Los trabajadores de las comunicaciones son los encargados de la informatización de la sociedad y están comprometidos además con la transformación digital del país y del municipio granmense de Pilón. He trabajado con deseo de prestar un buen servicio a nuestro pueblo y bueno, seguiremos en Ponguador. Este 24 de febrero estarán festejando su día. Buscar también la calidad y eficiencia en todo lo que hacemos, tener sentido de compromiso y pertenencia. El presente año constituye un reto, ya que debemos de superar los resultados alcanzados en el año que se inculmina. Pero estamos seguros que lo lograremos ya que contamos con un colectivo de vanguardia que sabe salir adelante ante cualquier tarea por difícil que sea. Ellos hacen posible que las comunicaciones y la informatización llegue a cada rincón del país y en víspera de la fecha efectuaron el acto donde se reconoció la destacada labor de sus trabajadores. Comunicadores hacia el futuro en la transformación digital es el lema que acompaña a los trabajadores de este ministerio. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.